Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión tenemos este bonito proyecto, espero les guste y se queden a ver el vídeo. El material que voy a ocupar es hilo elástico, es este blanco y en lo personal este hilo me encanta porque no se rompe tan fácilmente, entonces este hilo yo lo recomiendo bastante, estas cuentitas redondas son de 8 milímetros, este corazoncito y vamos a ocupar estas dos. Voy a estar tomando dos tiritas de hilo elástico y lo que voy a hacer es aquí quemar un poquito para que no se vaya como que a deshilachar porque como tiene hilo y elástico pues sí como que se deshilacha y se batalla a la hora de colocarle como que las cuentitas. Entonces ya que tengo esto voy a estarle colocando las cuentitas doradas. Vamos a ver. Entonces aquí ya nada más estiramos y listo. Entonces vamos a colocar las cuatro cuentitas doradas por ambos hilos. Ya que tenemos las cuatro cuentitas, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a separar tantito y ¿saben qué? Voy a colocarle de una vez mi dije. Y aquí vamos a tener esto, así es que aquí vamos a juntar así. Ok, y ahora sí, estas pues van a ser nuestras pulseritas. Aquí ya simplemente vamos a ir llenando y voy a estarle colocando un cristal y luego una perlita y así sucesivamente. Y miren aquí yo siento que ya aquí terminé con perlita y cristal y aquí simplemente vamos a anudar. Hice uno. Un, dos y voy a hacer otro más. Tres. Y aquí voy a cortar. Y voy a quemar un poco. Entonces este nudito es el que vamos a esconder. Y listo. Miren. Ya nada más. Aquí ya lo escondimos y así nos queda. Ya nada más pues vamos a hacer esta. Con la misma cantidad de cuentitas que hicimos en esta y anudamos y también escondemos y listo. Y listo. Así de fácil y rápido nos quedaría nuestra pulserita. Miren. Y como les digo pueden hacer de tres, de cuatro, como ustedes prefieran. Solamente que a mí pues ya no me cabía como que también el hilo. Pero pueden hacerlo como ustedes prefieran. Todo depende del orificio que tenga su bolita dorada. Pero a mí me gustó. Miren nada más. Es muy fácil. Y muy bonita que se ve. Muy padre para este San Valentín. Díganme ustedes qué les pareció y si les gustó los invito a que me regalen su like. Eso me ayuda y me motiva a seguir creando contenido. Además de eso pues si no están suscritos los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Muchas gracias por ver. Nos vemos en un próximo proyecto. Gracias.